Para Julio Cortázar, un escritor debe ser rebelde, agresivo. ¿Qué significa esto? Que el escritor debe enfrentar las convenciones formales, debe problematizar la tradición, es decir, nuestra manera de pensar, de concebir, de percibir la realidad. Para Cortázar, el escritor adquiere la libertad creativa cuando agrede el orden establecido. Por eso plantea la teoría del túnel. En ella nos dice que es necesario destruir las estructuras lógicas que gobiernan nuestro mundo y plantear nuevas realidades. Para Cortázar debemos destruir para poder crear, destruir lo que consideramos cierto, lo que damos por sentado. Para él solo basta desplazar las cosas de su lugar habitual para generar asombro. Con la teoría del túnel, Cortázar nos enseña que la realidad es múltiple, que lo fantástico es una cuestión de mirada, que debemos destruir las verdades absolutas y darle la vuelta al día en 80 mundos. Y es que nadie puede saber cuántos mundos caben.